Hoy no es un día cualquiera, hoy me pondré elegante, fino para este versos de mi gran amigo Gabriel. Kamitenchi vs. Anti-Espiral. ¿Quién ganaría en un combate a muerte? Kamitenchi, ¿quién es y por qué diablos se le considera muy roto? Las Chousens, diosas casi omnipotentes de su verso Tenchimuyo. Todas ellas estaban en busca de algo, de un ser más grande en cuestión de poder que ellas mismas. Por ello causarían por millones de años anomalías de niveles que sobrepasarían su comprensión hasta de ellas mismas, aún siendo de ellas, diosas casi omniscientes. Ellas estaban asustadas porque sabían que habían causado un terrible error, el nacimiento de un ser tan pero tan culosalmente poderoso que solo lo podían retener las habilidades, poder o técnicas, todas ellas juntas. Aquí entraría Counter-Actor, una deidad superior a las Chousens, como una especie de madre creadora. Ella sola, con dificultad, podía retener el cuerpo físico de Kamitenchi. Sí, necesitaban a un dios primordial y a las tres únicas diosas que existían en todo el existir. Bien, toda la adoración que estoy haciéndole a Kamitenchi no es en sí solo aquello, ya que demostró con hazañas propias. En cada dimensión hay guardianes, estos seres multiversales controlan quien causa un desorden, alteración o problema dentro de sus universos infinitos. Kamitenchi decidió salir de su dimensión por una ruptura, apenas salió, no le pudieron retener a aquellos guardias. Estos, al ver que la amenaza era muy poderosa, las Chousens ya estaban enteradas, pero no podían dejar el 90% de su poder como deidad por solo el 10% que se había escapado de Kamitenchi. Sí, el 10% pudo salir, ir con ello, causar estragos no solo multiversales, sino outversales, ya que ellos mismos nos lo dicen. Los guardias aclaran que sus dimensiones tiemblan por una ruptura. Kamitenchi con su sola presencia haría temblar 22 dimensiones. Ahora sabemos que eso solo fue el 10% o casi nada de su poder. Antiespiral ¿Quién es? ¿Por qué fue elegido? ¿Y qué tan poderoso es? Los seres antiespirales, una raza desconocida que habitaban deambulando el universo por eones y eones de años. Aquella especie poco a poco tendrían conciencia, el pensar, el sentimiento, portando la destreza de velar por el cuidado ajeno. Todos ellos se dieron cuenta que al igual que su raza, los espirales, otra raza también evolucionaban, pero más rápidos e inteligentes que ellos. Los antiespirales veían a los espirales como algo negativo, así que decidieron agruparse en un solo cuerpo para eliminar a todo espiral. Este se llamaría a sí mismo el antiespiral. Al toparse con la tierra, se percataron que habían espirales en forma muy avanzada, causando una guerra en el cual el antiespiral demostraría todo su nivel, que alberga dentro de sí, destruyendo cientos de miles y miles de galaxias con solo unas habilidades de bajo nivel. Aún así, no hay suficiente información del mismo antiespiral, pero sí que posee hazañas y con eso basta. Ya presentados ambos personajes, ¿Quién gana? Primero que nada, ¿Quién es superior en cada aspecto? Antiespiral con su pura presencia mantiene el universo antiespiral que oscila entre 10 y 11 dimensiones. Por ende, puede manipular un multiverso infinito de hasta 11 dimensiones, siendo su potencia para atacar el nivel de multiversal complejo alto. Por otro lado, Kami Tenchi, el poder acabar con la Counter Actor, aquella que lo retenía con mucho esfuerzo, con un solo golpe, lo puede acabar. La Counter Actor, que fácilmente acaba con las Chosens, aquellas que están fuera de las escalas dimensionales, ya que no se le encuentran dentro de lo lógico, al arrasar con todos ellos, con solo expulsar su presencia, sobrepasa cualquier infinidad de Tenchi Muyo, el verso de este anime. Siendo infinito, absoluto, y vaya ataque en potencia, porque y los poquísimos que poseen tal nivel. El nivel es infinito, absoluto. Ahora bien, Antiespiral en cuestión de velocidad tiene la omnipresencia, ya que cuando se dirigió mediante sus palabras, todos y en todo fue escuchado, además de sus ataques, claro. Kami Tenchi es casi omnipresente al estar, recorrer, saber todo sobre el pasado y presente de su existencia. Ahora agárrate bien hermano mío, porque se viene algo brutal. Antiespiral en su elevación es inmensurable, su fuerza es multiversal complejo alto, su durabilidad multiversal compleja alta, al igual que su gama, con una resistencia infinita. Sin embargo, tenemos a Kami Tenchi con una fuerza, alcance y durabilidad irrelevante. Una fuerza de choque con resistencia infinita absoluta, además de un armamento inaplicable. La inteligencia Antiespiral es casi omnisciente, pero Kami Tenchi total omnisciente. Pero, ¿qué significa ese algo épico que les he dicho? Bien, no hay como, cuando, donde la Antiespiral pueda vencerla ni tampoco estar al mismo nivel que Kami Tenchi. Sí, hablamos de que Antiespiral es un multiversal complejo alto, el cual sí es demasiado fuerte, no obstante, su enemigo es una barbaridad, es un monstruo feo, grande, terrorífico, y al parecer, estamos comparando un remolino pequeño de agua versus un agujero negro del universo. Esto no es solo por el poder en general, sino también por la debilidad. Como sabemos, Antiespiral perdió la batalla con un mortal, y Kami Tenchi nunca. Y sí, sin embargo, más que todo es debido a que Kami Tenchi es tier 0, solo por debajo del bondless, el nivel que solo ostenta GOA.